La menor Kerly Cuevas, de ocho años de edad, fue reportada como desaparecida horas después de salir a jugar con otros niños del barrio Rincón de Girón, en donde residía junto a su mamá. Había sido raptada en horas de la mañana del miércoles primero de mayo. En su búsqueda, identificaron en cámaras de seguridad que la menor de edad se encontraba con un hombre, al que identificaron como el dueño de la vivienda en donde vivía la víctima con su familia en arriendo. El sujeto fue capturado y conducido a la Fiscalía General de la Nación en horas de la tarde, pero aún no había rastro de la niña y el hombre se negaba a hablar. Fue en horas de la noche, en un paraje boscoso de este municipio, y luego de muchas horas de búsqueda, cuando las autoridades hallaron el cuerpo de la niña. Las reacciones no se hicieron esperar y la comunidad exigía justicia frente a lo sucedido. Poco después de haber encontrado el cuerpo de la pequeña Kerli Cuevas, el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de Policía Metropolitana de Bucaramanga, se pronunció. En el momento que recibimos la llamada, donde nos informan que la niña ha desaparecido, empezamos a desplegar toda la actividad desde parte de los dos frentes. Uno con las patrullas de vigilancia y otro con la parte investigativa. Posteriormente, a no encontrar ningún resultado con los vecinos y los amigos, ya nos desplazamos a la zona rural en conjunto con nuestro ejército nacional y con Ponalzar, pero así mismo vamos andando paralelamente en la investigación y en las labores de vecindario y es cuando posteriormente se encuentra el cuerpo sin vida de la menor en una zona rural de la periferia y la captura del sujeto, ya que encontraban robando unos videos que usaban un aporte para la investigación y mediante eso lo pudimos lograr capturar y en este momento lo estamos judicializando en la fiscalía en la ciudad de Bucaramanga. Mediante comunicado de prensa, el alcalde de Girón expresó sus condolencias y declaró este lunes 2 de mayo como día de luto en las instituciones educativas por la trágica muerte de esta niña de familia venezolana. Lamentamos la situación a la comunidad, me duele eternamente esta situación y el mensaje claro a los padres, no dejen a sus hijos solos, sepan en qué manos se están dejando a sus menores de edad. Es la recomendación hoy que queremos hacer a tan lamentable hecho, invitarlos a que denuncien si han vivido situaciones en sus alrededores. La comunidad hoy está consternada, al igual que la administración y todo el ente judicial en este hecho. El hombre de 48 años, señalado como culpable, había sido capturado en horas de la tarde y permanece en el búnker de la fiscalía en Bucaramanga. Aún no entrega detalles de los hechos que lo incriminan como el asesino de la menor.